Sonoroso, ¿por qué? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Todos alegres, todos contentos. Vamos a iniciar este desfile del corrido más grande de León. Danzando y coreando con trajes de huipil, saludando las fiestas patronales de nuestro bello León y el cierre de nuestras fiestas patria 2023. Así que todos y todas nos disponemos alegres, nos disponemos contentos con nuestros trajes de huipil a iniciar este recorrido, el recorrido grande de nuestro bello León. ¡Lleón! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.